Hoy en el episodio 266 de Nos Cambiaron los Muñequitos. Uno tiene que hacer muchos ejercicios de introspección y de espacios de silencio y de practicar estar contigo mismo y escucharte. Es lo que llaman el gut feeling, ese gut feeling de ¡Ay, pero algo me dice! Ese algo, esa es la intuición hablándote. Y muchas veces no nos dejamos llevar porque dudamos de que si lo que me está diciendo mi cuerpo pues no es real. Muchas veces uno entra a un lugar y como que se siente raro aquí. Esa es la intuición diciendo tal vez no debas estar ahí. No es fácil. Hay que practicar escucharse y confiar que lo que tu cuerpo te está diciendo es real. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Nos Cambiaron los Muñequitos Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Tienes que abandonar la ciudad de tu comodidad y adentrarte en el desierto de tu intuición. Lo que descubrirás será maravilloso. Lo que descubrirás es a ti mismo. Esas son palabras de Alan Alda, reconocido y galardonado actor estadounidense. Y hoy hablaremos sobre varios temas, de podcasts, de libros y de intuición. Te presento a nuestra invitada de hoy. Hola, soy Yadira Nadal Naranjo y soy, entre otras cosas, comunicadora, podcastera, autora y coach también. Yadira es una puertorriqueña radicada en Washington, D.C. Desde allá creó el proyecto Gente de Encanto, que incluye el podcast de ese mismo nombre y otras cosas. Además, es la autora del libro Desnudas, Crónicas Dentro y Fuera de la Cama. Este es el episodio número 266 y conversamos con Yadira Nadal. Hace unas horas tuve una entrevista con alguien que estaba en San Diego. Ahora estamos conversando desde Washington con nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es Yadira Nadal. ¿Cómo estás, Yadira? Muy bien, Cristóbal. Muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Sí. Tanto contigo como la invitada anterior. Por el trabajo que hacen y por las cosas que uno ve en las redes sociales, uno piensa que están en Puerto Rico. Y no, están desde afuera haciendo un trabajo, obviamente, atado a Puerto Rico. En tu caso, hay un proyecto que vi que es Gente del Encanto, es el nombre. Gente del Encanto, definitivamente. Y también había visto que tienes un libro publicado, pero de eso vamos a hablar con más detalle durante esta conversación. Yadira, ¿dónde naciste y dónde te criaste? Yo nací en el pueblo de Mayagüez y entonces me crié entre los pueblos de Aguadilla y de San Juan porque mis papás se divorciaron cuando yo era pequeña y entonces yo me iba un tiempo con mi mamá a San Juan y pasaba otro tiempo con mi papá en Aguadilla, que es de donde era mi abuela. Así que por eso me moví entre los dos. ¿De qué parte de Mayagüez? Bueno, yo nací en el Hospital Bellavista. Ok. Y entonces ahí no viví mucho, yo era bien chiquita. Ahí nos fuimos a Aguadilla y entonces luego a San Juan. Sí, sí, no te pregunto porque conozco, ¿verdad? Obviamente estudié en Mayagüez. Estudié en una escuela cerca del Hospital Bellavista en Mayagüez, que eso es una montaña. Ajá, eso es una montaña. Estudié en Croen. Ah, en Croen. Pues yo estudié los primeros años en seso. Ok. No sé si todavía existe, pero estudié que era más como enfocada en el inglés. Por eso aprendí inglés de bien chiquita, porque estuve los primeros años ahí. Ok. Y obviamente, ¿verdad? Después que estudié y todo eso, cuando decides estudiar, esa es una decisión a veces tan difícil, ¿verdad? Sí. Que decides estudiar e ir a la universidad, ¿qué decidiste estudiar? Luego de pensarlo mil veces, porque tenía muchas ideas de cosas que yo quería hacer, decidí estudiar psicología, porque en un momento de mi vida pensé que iba a dedicarme de lleno a eso, que iba a ser psicóloga. Así que mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, es en psicología. Ok. Y después que estudiaste eso, cuando te gradúas, ¿empiezas a trabajar con eso o cambiaste, hiciste otra cosa en tu vida? Pues cuando terminé, obviamente entendí que era algo que yo iba a necesitar durante toda mi vida, la psicología, y ese trasfondo, ¿verdad? Me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Decidí tomarme una pausa porque no estaba 100% segura de que quería continuar estudios en psicología, hasta que una de las cosas que siempre me ha encantado es escribir, y descubrí que había una maestría en comunicaciones de redacción en la Universidad del Sagrado Corazón. Cuando la descubrí, hice las averiguaciones y entonces entré a hacer la maestría de redacción para los medios en Sagrado. Ok. Pero eso de que cuando te gustaba escribir, ¿desde niña te gustaba escribir? ¿Escribías de niña o cómo eras de niña? Pues mira, yo creo que influyó mucho en que a mí ambos mis papás me leían mucho y me hacían cuentos, y a mí esos cuentos, tenía muchos libritos, para mí eran mágicos, era magia. El hermano de mi abuela era don Manuel Méndez Ballester, que era dramaturgo, y entonces yo pues crecí escuchando, leyendo sus obras, yendo al teatro, y a mí siempre me parecía que escribir tenía cierta magia, porque tú podías contar cualquier cosa. Y de ahí viene eso. Ok, ok. Y después que, cuando tomaste esa maestría, que era de escritura para los medios, ¿eso sí lo empezaste a utilizar? ¿Con eso empezaste a trabajar? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo empecé a trabajar como reportera en varios medios, y mientras yo hacía la maestría, estaba trabajando en ese momento en Cassiano Communications, para varias de las publicaciones. Había un periódico que se llamaba Vida Actual, periódico pequeñito, que era tipo revista, tipo magazine, y ahí estuve unos años escribiendo. Así es que por las noches hacía mis estudios en maestría, y por el día implementaba lo que estaba aprendiendo, escribiendo los artículos. Así. Pero todavía en la parte de tu historia, todavía estamos en Puerto Rico, Cassiano Communications en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a Estados Unidos a donde estás ahora, verdad? Pues, en un momento de mi vida, que estaba como que buscando qué hacer el próximo nivel, una amiga me dice, mira que FEMA está buscando personas para, ¿verdad? Para trabajar en la agencia. Y yo, FEMA, ¿pero qué voy a hacer yo en FEMA? Eso no. Pero ellos tienen un área de comunicaciones, envía tu resumen a ver qué pasa. Y lo hice, y me llamaron. Y entonces, ahí en el gobierno federal está lo que es Public Affairs, ¿verdad? Comunicaciones, y ahí fue que entré. Estuve trabajando con FEMA varios años en San Juan, en la oficina del Caribe de San Juan, hasta después que me surgió una oportunidad de moverme acá al área de Washington para seguir con el, ¿verdad? En FEMA Headquarters y seguir moviéndome dentro del gobierno. Y así fue como brinqué el charco y me establecí acá en Washington, D.C. Sigo en comunicaciones con el gobierno federal también. Y, pues, acá hay muchos puertorriqueños, así que a mí esa transición se me ha hecho muy llevadera porque he conocido a mucha gente que está por acá y también estamos como en la misma línea. ¿Cuánto tiempo llevas ya? ¿Desde que te hiciste la... Casi, casi 10 años ya. Ok, ok. Sí. No, y a veces uno, para los puertorriqueños, hay como un hito histórico. Hay unas fechas que son marcas, ¿verdad? Como que uno dice, María, después de María o antes de María. Entonces, siempre eso explica, eso como que es casi como hacerle una lectura del tarot a alguien. O sea, ¿dónde estabas cuando María? Entonces, eso te dice mucho sobre la personalidad de alguien. Entonces, en tu caso, estabas en Washington ya cuando ocurre el huracán María. Sí, cuando ocurre específicamente, ¿verdad? Porque uno nunca se va a olvidar dónde estuvo cuando ocurrió el huracán. Yo estaba en Florida. Mi mamá vive en Florida porque allá en Florida acababa de pasar el huracán Irma. Y hubo un poco de destrucción donde mi mamá vivía. Y entonces me fui para allá a pasar con ella, a tratar de ayudar. Cuando ocurre María. Así que estábamos, recuerdo, ella y yo pegadas a la radio para ver qué podíamos escuchar de noticias de Puerto Rico. Y con esa angustia de no estar con nuestros seres, no saber cómo estaba nuestra gente. Así que sí. Sí, pero aún estando, aparte del huracán y todo eso, pero aparte en tus proyectos, yo como te mencioné en el proyecto de Gente del Encanto, yo veo que todavía es la conexión con Puerto Rico y las cosas que tú haces, pues están, ¿verdad? Es muy cercano. Háblanos un poco sobre los proyectos que has ido haciendo poco a poco. Pues con María me di cuenta que yo no estaba utilizando de lleno mis destrezas de escribir, de conectar con la gente, que es lo más que a mí me gusta conectar. Y dije, bueno, pues me tengo que inventar algo. Y entonces ahí fue que nació Gente del Encanto como un blog. Yo sabía que yo quería entrevistar a puertorriqueños que estuvieran haciendo cosas positivas por la isla, por Puerto Rico. Y comencé a entrevistar y entonces, pandemia, es que ocurre la transición del blog, de las entrevistas escritas, a un podcast. Y así fue como nació la parte de Podcast de Gente del Encanto, pero siempre con la misma esencia de las entrevistas a puertorriqueños que estuvieran haciendo cosas buenas por y para Puerto Rico. Ok. Y Gente del Encanto comenzó como un blog, pero se ha ido expandiendo, haciendo otras cosas, porque veo, tiene hasta mercancía, ¿verdad? ¿Hasta dónde ha llegado ese proyecto? ¿Cómo ha crecido? Pues sí, obviamente el crecimiento más obvio fue ser la transición de ser blog a podcast. Entonces, pues surgió la mercancía, la idea de las camisetas, ¿verdad? Que yo tengo una encantada y está la versión de varones encantado. Acá, como te mencioné, hay una comunidad muy grande de puertorriqueños y conecté con unos chicos que tienen una compañía de producción de eventos, que son madera con pique. Y entonces ellos han traído diferentes artistas como Silverio Pérez, la cuatrista Fabiola Méndez. Y pues yo me integro, ¿no? A auspiciando también los eventos bajo la marca Gente del Encanto, llevando mi mercancía y creando esa comunidad también a través de lo que representa Gente del Encanto. Ok. Cuando, específicamente con el podcast, y te pregunto porque para mí, obviamente, yo antes de comenzar el podcast, bueno, yo no tengo ningún tipo de, yo era ingeniero, o sea, yo no tengo ninguna preparación en comunicación. Todo, pues hace unos 10 años decidí hacer cosas diferentes con mi vida. Y de por sí también soy introvertido. Por esas circunstancias, el podcast tiene un gran beneficio, bueno, porque voy trabajando en unas ciertas debilidades, por decirlo de una manera. Pero aparte de eso, el podcast ahí me ha dado la gran oportunidad de conocer gente, conversar con gente que realmente es como que yo nunca hubiera tenido la oportunidad de conversar con estas personas. Primero, por la persona que es, o a veces personas muy conocidas, personas que admiro mucho. En otro caso, simplemente personas que no conocía, pero el conectar con esas personas me trae, digamos, unas bendiciones a mi vida. En tu caso, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de tener el podcast? Pues hay muchas, ¿verdad? Muchas cosas similares a lo que acabas de decir. Lo único que yo siempre he sido una persona que yo hablo hasta con los perros. Yo hablo con todo el mundo, me gusta conectar donde quiera los espacios en que me muevo. Pero sí, definitivamente a través del podcast, de esta plataforma, lo mismo. He conocido mucha gente que respeto mucho. He hecho amigos y amigas que al sol de hoy pasaron de ser un invitado a ser ahora amigos de verdad, que hablábamos con frecuencia, he descubierto unos talentos, ¿verdad? Que de otra manera no hubiera conocido de gente que están haciendo unas cosas increíbles y tal vez no suenan mucho porque no tienen unos nombres así, ¿verdad? No son gente reconocida. Así que sí, definitivamente me ha dado unas oportunidades que yo jamás pensé. Sí, sí. A mí me, ¿cómo te digo? A veces hay un libro famoso de, ¿se me olvidó el nombre? Es de momento el alquimista, Pablo Coelho. Pablo Coelho. Y hay una frase ahí que se ha vuelto un cliché, todo el mundo la repite, ¿verdad? Que cuando estás detrás de tu meta personal, no recuerdo cómo se decía, pero el universo conspira, ¿verdad? Entonces, a veces pasan una serie de cosas. Para darte un ejemplo, a mí me pasó que hace unos, hace unas semanas entrevisté a una colombiana que emigró a Estados Unidos y cuando llega a Estados Unidos no puede trabajar en lo que se había preparado y empieza a trabajar como empleada doméstica, limpiando casas y limpiando, trabajando en resorts, en hoteles y todo eso. Pero siempre con el sueño de escribir. Y entonces escribí un libro que se llama Fantasía de una Doméstica. Es el sueño de ser escritora. Y pues nada, tuve una conversación muy interesante, muy chévere. A ella yo la conocí porque una mexicana, una otra persona que he conocido, que se ha vuelto casi amiga, se ha vuelto una amiga en México, me la refirió. Fue por México, por allá. De repente, después, hay una plataforma que yo utilizo para conseguir invitados y en esa plataforma conocí a otra persona, a otra mujer cubana, vive en Estados Unidos y la entrevisto. Y la persona me dice, la segunda, me escribe un día, me dice, mira, una vecina se entrevistó contigo en el podcast y yo, ¿cómo va a ser? Resumiendo la historia, ellas, la colombiana y ella, ambas se encontraron en la piscina de su condominio con sus nietos, hablaron, después se encontraron caminando por el vecindario, siguieron conociéndose, un día se tomaron un café y empezaron a hablar. Y resulta que una estuvo en mi podcast una semana antes. El episodio de la semana pasada fue la primera y la que sale esta semana es ella. Entonces yo digo, ¿cómo se da esta magia de que estas dos personas conecten? Entonces, pues, como te digo, a mí, aparte de los beneficios cuantitativos o cualitativos, a veces estas magias que se dan en el podcast, para mí es, estoy súper agradecido de tener esas oportunidades. Definitivamente. Y verdad, gracias a la tecnología que tenemos, que podemos conectar de esta manera, también se vio bien, bien fuerte durante la pandemia, donde solamente teníamos una cámara, ¿verdad? Un monitor para conectar con personas de todas partes del mundo. Así es que sí, definitivamente. Si usáramos la tecnología para, ¿verdad? Siempre para cosas favorables y positivas, el mundo sería muy distinto. Pero sí, yo muy bendecida también de tener a estas personas que he conocido y de esas charlas y de esas conexiones tan maravillosas que he hecho. Yadira, pero... Del podcast y del proyecto, hay algo que todavía, ¿verdad? Por ahí está, y es que tú eres coach, y bueno, y también has publicado un libro. Y obviamente ya yo entiendo de dónde sale el libro, pero lo del coach, no entiendo cómo, o sea, todavía no he conocido cómo llegas ahí. Mi experiencia ha sido que mucha gente que llega al mundo del coaching es que llegan primero porque son clientes, o porque lo necesitan para sus vidas, y después empiezan a estudiar coaching y utilizarlo con otras personas. Háblanos un poco sobre tu camino en el coaching. Sí, pues yo, este, a través de una de mis mejores amigas conocí a esta, ella es una intuitive life coach. Ella hace coaching a base de la intuición, y es francesa, y es una maravilla, y empecé a trabajar con ella. Y ella fue guiándome en diferentes situaciones, uno trae algo que uno necesita claridad, y entonces fui trabajando con ella desde antes de la pandemia. Ella creó un juego hace años que se llama el Cosmic Compass, es un juego, y pues lo jugué, ¿verdad? Lo jugué con ella, y me pareció un instrumento muy mágico, muy maravilloso, y entonces yo le decía, yo quiero aprender todo lo que tú sabes, o sea, tú eres pura magia. Y ella me dijo, bueno, yo tengo un programa de coaching que yo ofrezco de un año, si te interesa, pues puedes trabajar conmigo. Pues lo hice. Y entonces, terminando el programa de coaching con ella, me enteré que ahora en el gobierno federal se ofrece coaching, y averigüé, y me preparé, y me certifiqué para poder ofrecer coaching a nivel de gobierno federal. O sea, que tengo esos dos lados, la parte más científica, ¿no? Y la parte más de la intuición. Y pues, definitivamente sé que lo que sea, donde sea que me lleve el futuro, el coaching siempre va a ser parte. Yo continúo trabajando con mi coach, y yo también ahora soy coach, tengo mis clientes de coaching también. Cuando dices que en el gobierno es para que hagas, dentro de tus funciones actuales como empleada federal, utilizar las herramientas de coaching, o cómo encaja, ¿verdad? Sí, dentro del gobierno me certifiqué para ser lo que es un leadership coach, y eso me permite darle coaching en horas laborables a otros empleados federales en diferentes temas. Mayormente temas de trabajo, de situaciones como managers, de liderazgo, pero también traen sus situaciones personales que quieran también aclarar, un poquito de luz. Yadira, yo en un momento de mi vida, hace muchos años, digamos, año 2000, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar coaching, ¿verdad? En aquel entonces era algo que estaba comenzando, era muy poco conocido. Pero yo no me llamó la atención el coaching, ¿verdad? Porque yo decía, yo quiero ser, yo quiero estudiar psicología. Y yo, en mi forma de pensar, yo pensaba que la psicología la veía como que mayor utilidad para mí. En tu caso, fue al revés, tú estudiaste psicología primero, y llegaste al coaching. Entonces, ¿cómo tú reconcilias ambos estudios, o cómo se integran, o cómo se mezclan? En tu caso, ¿cómo ha funcionado? Pues, hay ciertas cosas, ¿verdad? Porque si tú vas a un psicólogo, el psicólogo te va a decir qué hacer, te va a dar una, tal vez una serie de, una lista, ¿verdad? Bueno, pues ahora tú vas a hacer esto y esto y esto. El coaching no. El coaching es más lo que se llama active listening. Yo voy a escuchar, y yo voy a ver tu body language, y yo voy a usar mi intuición, y yo lo que voy a ayudarte a explorar es esa situación que tú me estás trayendo para ampliar tu perspectiva. Y juntos vamos a llegar a un plan, ¿verdad? Para resolverlo, pero yo no te voy a decir nunca qué hacer. Eso lo vas a decir tú, ¿verdad? Yo te voy a ir expandiendo, ¿verdad? La perspectiva, vamos a ver otras opciones, te voy tal vez a presentar otras opciones, pero quien va a determinar las acciones vas a ser tú. Y eso me pareció maravilloso. Sí, pues en psicología, ¿verdad? Me ayuda mucho porque tú tienes que escuchar, tú tienes también que entender de dónde viene la persona, tratar de ver un poquito de su background. Todos tenemos, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos criamos, nuestras experiencias culturales, de dónde venimos, pues traemos todo ese bagaje. Y eso, comprenderlo, pues se da en ambas plataformas, ¿no? Prácticas. Y luego, ¿verdad? Que te preparas con el coaching, el Intuitive Life Coach. ¿Empiezas a trabajar con clientes? ¿Cómo trabajas con clientes? ¿Trabajas con personas de uno en uno? ¿En grupo? ¿Qué tipo de cliente te especializas? ¿O cómo, verdad? ¿Cómo? Lo que estoy haciendo con el coaching es, ¿verdad? Con empleados federales y es sanciones de uno a uno, especializándome en leadership, ¿verdad? La mayoría son managers que quieren como mejorar sus destrezas de liderazgo con sus empleados, etc. Pero me he dado cuenta que hay un trend, hay algo que se repite entre la mayoría de mis clientes y es que mucha gente está buscando el balance, entre la vida personal y el trabajo. ¿Cómo mejor manejar su tiempo? Así es que me traen muchos casos de, yo lo que hago es trabajar, yo no tengo tiempo para hacer ejercicios, para hacer las cosas que me gustan, y pues ahí es donde vamos trabajando en conjunto para llevarlos a encontrar esas opciones dentro de su realidad, ¿no? y de lo que pueden hacer. Claro. Hago una pausa en esta interesante conversación con Yadira Nadal, porque quiero mencionarte algo muy importante. Este episodio se publica y distribuye a principios de septiembre del 2024. Y espero que en aproximadamente algunas semanas, para antes de mediados o finales de septiembre, ya esté publicado y disponible mi nuevo proyecto, mi primer libro. Este llevará por título, Cueva Ángeles, lecciones desde lo más profundo. Te cuento de qué trata este libro. A principios de la década de los 90, comencé en lo que originalmente era un pasatiempo para mí, la exploración de cuevas, la espeleología. Pero después, este hobby se convirtió en algo muy importante en mi vida. En este libro comparto la historia de una de las primeras exploraciones en las que participé en Cueva Ángeles, Puerto Rico. Y muchas cosas que ocurrieron en esa primera exploración. Muchas dificultades. Mucho aprendizaje. Lo que comenzó ese día en esa exploración y continuó después durante tantos años en la espeleología, transformó mi vida. Aprendí muchas lecciones, muchas de esas que he incorporado a mi vida profesional, mi vida personal, mi vida fuera de una cueva. En este libro, Cueva Ángeles, lecciones desde lo más profundo, comparto 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor, que han sido muy importantes en mi vida. Todo superpuesto en la narración de esa primera exploración en esta impresionante cueva donde enfrentamos la crecida del río Camuy y quedamos atrapados por horas. Desde ese momento aprendí a manejar el miedo, a prepararme mejor, a apreciar a las personas que me acompañan en el camino y a dejarme de sentir como una víctima. Te exhorto a que visites la página cuevaangeles.com Inicialmente en ese enlace vas a encontrar una hoja de contacto donde puedes dejar tu información para que recibas más datos sobre cuándo saldrá el libro, cómo lo podrás conseguir y algunos beneficios que vas a recibir por ser de los primeros en estar interesado en este libro. Recuerda, visita la página cuevaangeles.com para que te mantengas informado sobre el lanzamiento de mi libro. Y regresamos ahora a nuestra conversación con Yadira Nadal. Yadira, hay algo que obviamente, me mencionaste que estudiaste con alguien sobre la intuición. No sé si es algo que a lo que te especializas en trabajar con tus clientes. Pero ya que estamos hablando del tema, me gustaría hablar un poco porque la intuición a veces puede ser algo como que puede parecer como etéreo, no parece concreto. Incluso algunas personas dicen que pueden hacer algo por intuición, pero realmente estamos siguiendo una intuición o estamos siguiendo un prejuicio o un capricho o nos estamos dando a llevar por alguien ¿verdad? Inconscientemente. ¿Cómo uno trabaja con la intuición y decir esto es realmente intuición o estoy confundido? Es un trabajo que no es de la noche a la mañana. Uno tiene que hacer muchos ejercicios de introspección y de espacios de silencio y de practicar estar contigo mismo y escucharte. es lo que llaman el gut feeling ese gut feeling de ay pero algo me dice ese algo esa es la intuición hablándote y muchas veces no nos dejamos llevar porque dudamos de que si lo que me está diciendo mi cuerpo pues no es real. Muchas veces uno entra a un lugar y como que se siente raro aquí esa es la intuición diciendo tal vez no debas estar ahí. No es fácil hay que practicar escucharse y confiar que lo que tu cuerpo te está diciendo tu alma tu espíritu es real pero yo pues llevo practicando con esto y es retante todos los días tengo que trabajar conmigo me siento en silencio el juego ese Cosmic Compass también pues es una herramienta que uso mucho que me ayuda pero es básicamente confiar en ti en tus instintos en ese ese mensaje que tú misma te estás diciendo tú mismo te estás diciendo. Y perdón a ver que te pregunte pero has tenido experiencias donde tú has seguido tu intuición ¿verdad? Tu instinto y te diste cuenta que fallaste o que algo vamos seguir tu intuición o lo que pensabas que era tu intuición te llevó por un camino que no era el correcto mirando después entre retrospectivas o a veces pensamos que no yo me dejo llevar por mi intuición y eso yo nunca fallo ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu caso? Cuando tú practicas trabajando con la intuición en el momento vamos a poner un ejemplo hace cinco años me dejé llevar por la intuición y eso me llevó a algo que no era pero cuando tú lo miras luego y miras todos los componentes es que eso era exactamente lo que tenía que pasar es que en el momento no lo viste pero todo es un aprendizaje tú sabes todo es está ahí por algo las personas que llegan a la vida vienen a enseñarte algo las relaciones duran lo que tienen que durar así que yo te digo que la intuición no falla a lo mejor en el momento pensaste que hiciste algo que no tenías que hacer pero si lo miras ahora o sales de la cajita ¿no? eso era exactamente lo que tenía que suceder para que tú aprendieras tal cosa ya dirá te pregunto porque esta es una una conversación que es bien bien fluida ¿verdad? las cosas surgen en el momento claro pero a veces yo pienso y ahí nuevamente para ver tu forma de pensar y es que a veces yo pienso que uno debe tener uno tiene como un como un comité ¿verdad? como un un grupo de panas que están ahí en la cabeza vamos a decir como sería como una película se me olvidó el nombre ahora la que salió hace poco la de los muñequitos exacto ¿verdad? que uno tiene como un equipo entonces yo pienso que a veces uno obviamente uno tiene la intuición pero también tiene el razonamiento lógico y una serie una serie una una tiene una serie de elementos que yo pienso que uno debe escuchar todas las partes y tomar la mejor decisión ¿verdad? pero no no decir como que dejarme llevar solamente por lo intuitivo ¿verdad? que yo pienso que ¿verdad? si tenemos varios varias a veces podemos ser pesimistas y el pesimismo puede ser beneficioso a veces podemos ser optimistas y el optimismo si nos hace falta ver entonces es como que tener todas estas herramientas o todas estas voces en nuestra mente pero prestarle atención y tomar la decisión ¿cómo lo ves? no definitivamente definitivamente tiene que haber un balance entre mente cuerpo alma espíritu todo ¿no? no es dejarte llevar por verdad por decisiones tomar decisiones por tomarlas es analizar las cosas pero también hacerle caso a ese mensaje del alma que te está diciendo algo que muchas veces lo sabemos y hay unas señales unos red flags y uno como quiera tomó la decisión y uno me hubiera dejado llevar es tiene que haber un balance por eso es que hay que practicar uno la introspección conocerse uno mismo los que meditan pues la meditación el mindfulness porque todo eso te va llevando a alinearte para tomar las mejores decisiones en tu vida definitivamente porque somos el resultado de nuestras decisiones si yadira no hemos todavía mencionado tu libro quiero ver entonces verdad desde que comenzaste con la maestría en escritura y te gustaba escribir ¿cómo llegas a querer escribir un libro? ¿cómo escoges el tema? ¿verdad? ¿cómo se gesta? ese libro en tu vida pues hace muchos años yo te diría que hace como 10 años yo sabía que yo iba a escribir un libro que tuviera que ver con sexualidad y entonces empecé a preguntarle a diferentes mujeres en mi vida si yo si yo escribo un libro de experiencias sexuales o sexy o sensuales ¿ustedes alguna me aportaría una historia de algún encuentro de alguna anécdota y me di cuenta que todas las mujeres que yo les hacía el approach me decían sí, claro yo tengo una historia que te quisiera contar y entonces empecé a documentar las historias y a darle forma hasta que dije wow aquí hay un libro o sea tengo 20 historias de 20 mujeres puertorriqueñas acerca de una experiencia relacionada con sexualidad y también lo hice con el propósito de pues viendo que todavía hay unos tabúes viendo que es un tema que todavía especialmente para las mujeres hablarlo pues muchas mujeres no se sienten cómodas porque van a que sienten miedo a que las juzguen etcétera 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 pero quise escribir algo para que poco a poco dejemos de tener ese miedo y podamos hablar del tema cómodamente como cualquier otra cosa como si estuviéramos hablando de nutrición o de las plantas porque la sexualidad es parte de quienes somos así que de ahí viene claro claro cuando dices que comparte las historias consideras que el libro es mencionaste sexual después dijiste sensual hay también literatura erótica como es el tono y el enfoque que le presentas porque no todas las historias tuvieron digo sensual sexual porque no todas las historias hubo sexo o tuvieron sexo por eso es que hay algunas que son hay una historia que solamente se dio un beso entre las dos partes pero de la manera en que sucedió la sensualidad alrededor de lo que sucedió por eso es que pues es un libro sexy así yo lo describo es un libro sexy y que obtuviste o que ganaste al escribir ese libro y publicarlo como fue ese proceso para ti que trajo de beneficio para ti escribir ese libro definitivamente algo que yo quería sacarme del cuerpo o sea y ponerlo out there sacarlo al mundo trajo mucha satisfacción porque muchas personas desde que lo publiqué hasta el sol de hoy se han acercado diciéndome wow me siento identificada porque yo también tengo una historia o me acordé de una historia que tuve similar a esta que es chévere que esto se pueda verdad leer queremos otro hombre diciéndome vas a ser uno de hombres o sea porque se ha generado mucha conversación y eso era exactamente lo que yo quería que se generara un diálogo y conversaciones alrededor del tema ¿fue un libro autopublicado o trabajaste con alguien para no yo de hecho muchos de mis recursos han surgido a través del podcast yo había entrevistado hace un tiempo a una chica que tiene un editorial que se llama Ediciones en Serio ella se llama Dariana Rivera y cuando yo tenía el manuscrito la primera persona que yo pensé fue en ella yo bueno déjame hablar con ella a ver si le interesa y ella rápido sin titubear me dijo envíame envíame varias de las historias para ver y le gustó y me ayudó y me llevó de la mano de todo por todo el proceso hasta que publicamos y todavía seguimos colaborando y trabajando ya que estamos hablando de historias sexuales y sensuales vamos a usar la imagen de que este primer libro sería como perder la virginidad entonces es un cambio de perspectiva del mundo escribir el primer libro que como ha sido para ti te sientes porque yo yo estoy escribiendo un libro entonces el terminar el primer libro para mí es como que sí puedo hacerlo y ahora tengo en fila varios temas varias historias varias cosas entonces es como que lo hice la primera vez ya rompí el hielo ¿verdad? como mencionamos perder la virginidad por decirlo de esa manera cambia mi perspectiva de lo que es escribir de lo que es crear en tu caso ¿cómo ha sido ese primer escribir ese primer libro? pues yo creo que como muchas cosas el primero es el más difícil ya una vez esta allá afuera me siento mucho más tengo la necesidad de sentarme nuevamente a escribir y a crear o sea es como que ya quiero quiero porque el proceso más que el resultado si el resultado es muy bonito pero el proceso creativo de sentarme horas sin saber si es de día o de noche y escribir y editar pues lo deseo lo ansío yo creo que me abrió como esa ¿verdad? ese hambre de querer producir más así que también tengo alineados muchos temas de ideas para libros que quiero que quiero hacer así es que sí definitivamente y siento que el segundo va a ser más fácil porque ya pasé por el primero así es que sí uno piensa que la parte de escribir un libro que es como que la parte difícil ¿verdad? pero una parte que especialmente para muchas personas para mí por ejemplo es la parte de mercadear un libro promocionar un libro ¿verdad? entonces en tu caso tu libro está escrito en español ¿verdad? entonces está en Estados Unidos ¿cómo ha sido la promoción? ¿vienes a Puerto Rico lo promueves aquí lo promueves allá ¿cómo es todo ese proceso para ti? eso es lo bonito de las redes sociales mi libro obviamente gracias a la editora pues mi libro está disponible en varias librerías en Puerto Rico las copias físicas yo diría que de las más importantes está en Amazon también que es un recurso ¿verdad? que cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene acceso al libro y entonces la promoción pues ella me ha ayudado mucho con la promoción del libro y yo hago mucha promoción del libro también a través de las redes así que ha sido una combinación de diferentes cosas cuando voy a Puerto Rico le dejo saber también a ella de que voy a estar y hacemos promo también aprovecho mis viajes allá ya que trato de ir por lo menos dos a tres veces al año así que siempre tomando verdad ventaja de esos espacios pero en el día a día soy yo haciendo la promoción a través de las redes Yadira obviamente mencionaste que en el libro las historias son de mujeres ¿verdad? y hemos hablado del coaching que lo haces en tu trabajo pero sé que estás haciendo algunas actividades algunos proyectos fuera extracurricularmente en tu tiempo libre con mujeres háblanos un poco sobre qué tipo de actividades son y cuál es el enfoque cuál es la meta de esas actividades que tú haces pues hace un tiempo también y esto también la influencia de mi de mi coach ella se llama Aline donde ella también hace unos retiros para grupos y yo participé de varios y dije wow a mí me encantaría poder hacer esto también un espacio pero para mujeres solamente para que tengan una pausa en sus rutinas en sus vidas y enfocarnos en algunos temas para que sea como de sanación y de crecimiento y entonces empecé a hacer unos retiros y todos con distintos temas ahora estoy coordinando ¿verdad? estoy creando otro que va a ser acá el último lo hice en Puerto Rico y grupo de 10 a 12 mujeres para mí ese es como el magic number 12 voy a hacer uno acá donde nos vamos a reunir 12 mujeres donde van a haber sesiones del Cosmic Compass y el tema de este es reconectar todos tienen un tema distinto el tema de este es reconectar para que tú reconectes contigo misma con tus sueños con la naturaleza por el espacio donde se va a llevar a cabo el retiro y con tu intuición también porque vamos a practicar ¿verdad? eso así que para mí en un momento me di cuenta que uno de mis propósitos en la vida además de comunicar es servir a otras mujeres ayudarlas a que conecten consigo y a que alcancen sus sueños porque muchas veces nos olvidamos de nuestros sueños pues nos casamos tuvimos hijos el trabajo y nos olvidamos de nosotras y para mí es importante acordarles ustedes también tenían unos sueños antes de que pasara todo esto en sus vidas y nunca es tarde así que por ahí por esa línea ya dirá que cuando hablas de verdad de la intuición los sueños las metas esos son como los propósitos los objetivos de tus actividades de tus retiros pero ¿qué herramientas tú utilizas? o puede alguien que llegue a una de tus retiros ¿qué herramientas va a encontrar? ¿qué cosas y actividades utilizas para trabajar con eso que quieres conseguir? pues por ejemplo para darte un ejemplo en este que es un fin de semana siempre son fin de semana de viernes a domingo voy a no quiero decir mucho pero voy a tener un recurso que ella hace este journaling o sea que es un recurso y hace también terapias de bosque así que de bosque forest bathing y es hacer como unas caminatas meditativas en la naturaleza siempre llevo recursos externos también tengo un chico que va a hacer el sound healing así que vamos a hacer como una meditación con sonido ¿verdad? yo voy a ofrecer también unas charlas y unos seminarios de cómo conectar nuevamente con tus sueños lo que es tu vision world tu mapa de sueños así que siempre traigo recursos y Aline que es mi life coach pues también va a intervenir virtualmente hacer una sesión ella también o sea que yo siempre traigo recursos externos con lo que yo hago ¿verdad? con mi parte y entonces obviamente hay unos espacios de pausa donde no hay nada agendado para que las mujeres vayan procesando todo lo que van aprendiendo y se desconecten también porque eso es parte de que se desconecten mencionaste perdona que voy a regresar un poquito atrás cuando mencionaste la promoción del libro mencionaste promover en Puerto Rico ¿verdad? pero entonces también me mencionaste que has tenido retiros en Puerto Rico y ahora aún en Estados Unidos entonces en Estados Unidos tu mercado con el libro ¿promocionas también para allá? ¿haces actividades como ha sido en este hallazgo? no he hecho hice mi lanzamiento del libro acá también y entonces acá invité a un grupo de mujeres que tengo una comunidad muy linda de mujeres latinas acá en Washington DC ahora voy para la feria del libro de Miami en noviembre y así buscando oportunidades donde participar no ha sido muy activa esa promoción acá en DC pero bueno cuando hago mi promoción por las redes como cualquiera puede obtener el libro a través de Amazon pues es como ya no hay no hay barrera no hay no hay boundaries y cuando cuando hablamos ya hablamos del retiro que son retiros presenciales y el libro pero ¿has considerado o has tenido algún proyecto digital por ejemplo creación de cursos o coaching remoto hay en tu en tu casa herramientas hay herramientas digitales para trabajar con tu audiencia con tus clientes definitivamente el coaching que hago es a distancia así es que yo puedo eso es algo que voy a continuar haciendo tener y creciendo verdad mis clientes porque es algo que quiero continuar haciendo forever los retiros obviamente sí son presenciales y pues hay unas ideas de sentarme a escribir un guión de algún proyecto relacionado con el libro para ver si más adelante podemos hacer algo ya más visual obviamente te quiero preguntar algo no no eres mencionaste que vas a traer un recurso para hablar sobre eso pero quiero saber tu perspectiva porque obviamente estudiaste sobre escritura y mi manual también has practicado es la parte del journaling como que tan yo por ejemplo por muchos años mucha gente en el mundo de los mundos corporativos compraba agendas impresas verdad con los años y con el paso del tiempo yo últimamente he intentado con una técnica que se llama el bullet journaling que es un como que verdad es algo que he intentado y me ha gustado mucho más pero el journaling el escribir de esa manera como que que beneficios tú lo que tú le ves o como si lo has intentado como ha sido para ti esa herramienta pues yo he pasado por tal vez todos los procesos de journaling yo siempre desde que tengo uso de razón he tenido un diario o un journal y todos han tenido diferentes propósitos el de ahora es un un diario de gratitud y entonces es escribir tres puntos de tu día por los que por qué dar gracias porque uno a veces se enfoca en lo negativo y es bien importante enfocarte en las cosas bonitas que te pasaron así es que llevo hace años ya escribiendo todos los días tres puntos tres o cuatro puntos de por qué doy gracias hoy también otra de las cosas que hago en términos de journal es escribir mis intenciones cada cierto tiempo escribo mis intenciones de las cosas que quiero lograr en cierto tiempo para mantener el track para no olvidarme y mantener el enfoque así es que y entonces otra de las herramientas que tengo que me gusta mucho es una agenda ¿verdad? tangible una agenda pero está enfocada en los goals y te va llevando a través del año por los goals que tú quieres al principio de año a mitad de año por dónde vas cuál es el progreso y qué lograste al final yo funciono así yo soy bien visual así que yo yo recurro mucho a mi teléfono ¿verdad? y las cosas digitales pero a mí me gusta también escribir y tener la agenda ahí hacer marcas y con lápices de colores y todo sí Yadira y en 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 los proyectos que hemos mencionado mencionamos la gente de Encanto mencionamos el bra el podcast esto lo ves tienes la intención de seguir con este proyecto por tiempo prolongado ¿cómo cómo lo ves cómo encaja todo esto en las cosas que estás haciendo en tu vida? Pues el podcast yo lo veo como que va a llegar hasta el momento en que se transforme tal vez a otra cosa yo lo yo nunca cuando lo comencé dije lo voy a llevar día a día lo voy a llevar día a día y ya llevo con el podcast cuatro años y no tengo intención de dejarlo a lo mejor se transforma en otra cosa en un futuro pero voy orgánicamente ¿verdad? hasta que ya no me creé la misma emoción porque ahora me voy a mover a lo próximo es un bebé que nunca voy a dejar de amar pero a lo mejor creció y se convirtió en otra cosa por ahora continuamos yo te hablo de mi experiencia porque a mí por ejemplo yo en mi podcast yo todo lo hago todo lo hago desde coordinar conocer la persona coordinar la entrevista todo eso grabar editar publicar promocionar y a mí por ejemplo la parte que más yo disfruto es la parte de conversar eso esa es la parte ¿verdad? lo esencial todo lo demás es en apoyo de ese momento en que yo me reúno con una persona y tengo una conversación por una hora obviamente como esa ha sido mi mi fortaleza o lo principal en algún momento yo mi podcast llevo ya seis años y ha llegado un momento en que he empezado como que a sufrir un poco de abandono de mi parte porque requiere de la edición yo también soy bastante sido bastante exigente yo por ejemplo cuando hago una entrevista siempre trato de que sea que se escuche lo mejor posible y le edito y queda súper bien obviamente por eso el premio ha ganado el podcast ha ganado premio pero para mí lo más importante es la conversación y entonces obviamente desde mi punto de vista pues yo digo pues si si el podcast es el medio para yo tener esas conversaciones pues voy a seguir con el podcast claro definitivamente todo lo que has dicho me relaciono con eso porque yo también lo hago todo y muchas cosas las aprendí viendo videos de youtube porque yo no sabía cómo hacer un podcast o cómo editar etcétera etcétera buscando las herramientas que mejor pudiera utilizar también sentí un poco de abandono porque yo antes pues tenía como que del calendario editorial y yo es para esta fecha tiene que salir el próximo episodio así mismo si no sale me voy a castigar ahora mira ha habido un mes en que tal vez no salió por x o y razón porque entonces dije no puedo sentirme forzada porque yo tengo esta es una pasión que yo tengo y me tiene que gustar y yo me lo tengo que disfrutar el día que lo deje de disfrutar y se convierta en trabajo ¿verdad? pues entonces ya perdió su magia así que pues ahora estoy más relax con el asunto precisamente mañana voy a publicar otro episodio pero el amor está y como tú dices la magia cuando conecto con la persona y hablo y enganchamos en esa conversación digo ah por eso es que yo hago esto por eso es que yo hago lo que hago de hecho yo también tengo unas conversaciones a través de instagram lives porque me gusta también esa parte en vivo que hace que yo ahora las estoy haciendo a través de mi página en un momento las hacía a través de la página de gente del encanto y las continúo las continúo a veces las hago semanal porque es otra otro ratito para conectar con x o y persona claro claro así que esa es la parte que me mantiene en un momento cuando hablamos ¿verdad? del podcast yo en un momento tenía como un un spreadsheet ¿verdad? donde estaban todos los episodios y había una columna donde decía el tiempo que yo me había retrasado si me tardé dos semanas me decía este podcast se debe haber salido cuatro semanas y era un castigo y obviamente yo en un momento dije no yo voy a hacerlo cuando salga ¿verdad? pero esa presión de un día un podcast a la semana un episodio a la semana que sea el lunes en la mañana esa presión yo me la quité porque de repente pues obviamente si no tuviera un equipo de personas para que uno dice pues vamos a hacerlo y en realidad que fue una amiga la que me dijo la que me hizo pensar que yo no, no, no es que tiene que salir mañana y la gente y ella me dice ¿quién está esperando que salga mañana? ¿hay alguien que te está? y yo no ¿qué pasa si no sale mañana y sale el lunes? ¿eso va a traer algún problema? y yo no y yo ok es cierto yo soy la única que estoy aquí como forzándome que tiene que ser de esta manera y nada lo solté al universo a sí mismo y dije mira van a salir cuando vayan a salir obviamente con una verdad con ciertas disciplinas que uno tampoco puede abandonarse pero cuando lo solté de esa manera ok me lo sigo disfrutando no puede convertirse en algo que no me disfrute Yadira ¿dónde pueden conseguirte? ¿dónde pueden conocer sobre ti? ¿dónde pueden conseguir más información sobre el retiro de reconectar? ¿cómo pueden mantenerse informados conectados contigo? pues mira una de las plataformas que yo más uso es Instagram y ahí me consiguen a través de Yad.Nadal así en Instagram también yo tengo website YadiraNadal.com y ahí van a ver mis diferentes proyectos y hay maneras ahí de comunicarse conmigo las personas me pueden escribir mensajes directos yo los contesto todos gente del encanto tiene su página en Facebook gente del encanto y también en Instagram gente del encanto y también tengo un canal de YouTube Yadira Nadal así que hay diferente ¿verdad? dependiendo de las preferencias de las personas pero una de las que más uso es Instagram y ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran y una última pregunta ¿es algo que sería nice to have o es una meta? ¿renunciar a tu trabajo actual y dedicarte a lo que estás haciendo en tu tiempo adicional? ¿cómo qué qué tú qué tú proyectas qué tú deseas? Yo creo que todos quisiéramos dedicarnos a nuestras pasiones así que sí eventualmente eso es una meta poder dedicarme de lleno a mi a mis proyectos a lo que es el coaching porque el coaching amo servir ¿verdad? hacer herramientas y ayudar a las personas hacer mis retiros escribir y seguir conectando con personas definitivamente que sí super Yadira gracias por esta por esta conversación nos conocimos a través de las redes y pues hice la invitación aceptaste y finalmente se dio así que gracias por esta por esta oportunidad de conversar y conocernos gracias a ti Cristóbal por eso mismo por invitarme por la charla tan amena y aquí a la orden en todas las diferentes áreas así que aquí a la orden siempre muchas gracias y gracias a tu audiencia cuando escuchen la entrevista gracias una vez más a Yadira Nadal Naranjo por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio recuerda buscar su página web y buscar su libro lo puedes encontrar en Amazon Desnudas Crónicas Dentro y Fuera de la Cama también recuerda que para mediados de septiembre 2024 ya estará disponible mi libro Cueva Ángeles lecciones desde lo más profundo si quieres saber más información sobre este libro o sobre la fecha de su publicación si lo estás escuchando temprano visita la página cuevaangeles.com ahí puedes dejar tu información para que recibas más información y si es más adelante ya el libro está publicado pues encuentras detalles sobre cómo puedes conseguir el libro y recuerda que si disfrutas de este episodio compártelo con tus amigos seres queridos o conocidos este podcast es completamente gratis el precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima